Luego de la trágica muerte de los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, en las grabaciones de la serie Sin Miedo a la Verdad, muchos seguidores nos preguntábamos si esta historia regresaría o se quedaría sin estrenar, y hace algunas semanas el protagonista Alex Perea nos dejó todo claro, cuando compartió un mensaje en sus redes sociales, donde confirma que si habrá tercera temporada. En el perfil de Instagram, del actor Alex Perea, se lanzó una invitación para que el público que aún no ha visto la segunda edición, pueda disfrutarla y así comprender la drama de la tercera entrega que está programada para estrenarse en marzo. La primera temporada se estrenó el 8 de octubre de 2018, y la segunda salió a la luz el 8 de julio de 2019, con una historia que gira alrededor de Manu interpretado por Alex Perea, un héroe cibernético que tiene un blog, el cual utiliza de manera anónima bajo el seudónimo de Gus, para proteger a todos los que han sido víctimas alguna injusticia. A mediados de enero, en unas de las grabaciones, ocurrió una tragedia que cobró la vida de dos de los actores que forman parte de este elenco, muchos aseguraban que esta telenovela no continuaría, pero la producción aseguró lo contrario, y confirmó que esta temporada tendrá 25 nuevos episodios producidos por Rubén Galindo. En esta nueva entrega, el personaje de Eduardo Yáñez, un político incorruptible, cobrará mayor importancia y Manu ya no estará solo como en las temporadas anteriores. ¿Vieron la primera y la segunda temporada de esta historia? ¿Qué fue lo que más le ha gustado de Sin Miedo a la Verdad? Les agradecemos nos dejen sus comentarios, y los invitamos a suscribirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para conocer los detalles de sus telenovelas preferidas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!